17 años se cumplen de la intentona golpista que acabó con la vida de muchos venezolanos, entre ellos personal que laboraba en el canal del Estado. Estas terribles imágenes registraron los hechos ocurridos el 27 de noviembre de 1992. Insurrectos tomaron violentamente las instalaciones de venezolana de televisión, acabando con todo lo que se atravesó a su paso. Sumado a esto, otro grupo de militares tomó mecedores para controlar las antenas de los medios de comunicación privados. Sin embargo, la intentona fracasa y el ejército venezolano logró detener a los golpistas. Entre ellos se encontraba el teniente Jessy Chacón. Los combates en Caracas culminaron hacia el mediodía con la rendición de los alzados. En Aragua y Carabobo, unidades de la aviación fueron empleadas por la ofensiva, pero luego replegadas por las fuerzas leales que derribaron dos aviones bronco. Cifras oficiales, 171 muertos. Las extraoficiales, 300. Al igual que lo sucedido con los responsables del 4 de febrero, las causas contra los involucrados fueron sobreseídas y los oficiales de mayor rango indultados. Para mediados de 1994, ya todos estaban en libertad. Josibel Ávila, El Observador.